Bueno, ok, ¿cómo vamos? Hoy empezamos unas aventuras musicales más por los lados del eje cafetero. Vamos exactamente hacia la Feria de Manizales. Entonces en estos momentos les voy a mostrar, estamos en una parada obligada que se llama El municipio de La Pinta. Estamos en el municipio de La Pinta, vamos a buscar donde tomarnos un café, dulces tradicionales para llevar desde La Pinta. Es que, ¿bien o no? Excelente, si sueños también. Aquí el equipo, todo el equipo que paramos aquí para tomarnos un cafecito. Es que, eso, el señor conductor que nos lleva muy bien. Entonces, estas son las aventuras musicales, la gente dice, es que no, es que usted pasa muy bueno, usted no, y no paseando, y yo, vea, como paso no de bueno. Nadie pregunta si sufro o si lloro. Eso, nadie pregunta si sufro o si lloro. Si me da hambre. A la ambulancia le tocó seguir por el que, eso no tiene pared. Bueno, seguimos informando desde... ¿Qué le dice? ¿Qué le hicieron ustedes? ¿Qué le hicieron ustedes? Eso. ¿Qué le hicieron el calambombo, yo qué? Seguimos informando desde... Calambombo Noticias, calambombo Noticias. Calambombo Noticias en carretera. Calambombo Noticias. Bueno, acá estamos entrando a Manzana. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! Un programa, no sé si es en directo, vamos a hacer un programa para Telecafé. Entonces, excelente poder estar por acá. Muchas experiencias, las aventuras musicales. ¿Listo? ¿Cómo van entonces? ¿Puedo abrir un poquito más o no? Sí, claro que sí. Por el tío está maravilloso. Listo, listo. ¿Lo van a quedar muy estrecho? ¿Vuelo? ¿La historia? ¿Listo, le va a quedar muy estrechos? ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, lo ven aquí! ¡Listo, lo ven aquí! ¡Familia! ¡Mis muchachos la están rompiendo! Bueno y ya entonces dejamos la plaza de Bolívar ¿Vamos muy bien machincio o no? Sí, voy a hacer un libro, voy a empezar a estudiar Excelente concierto, nos fue muy bien Sino que no podía grabar porque estaba tocando Entonces ya nos despedimos Feliz Navidad a ti y feliz cumpleaños a todos Chau Manizales, excelente presentación, todo muy bacano Eso Muy bacano, y aquí vamos ya para el bus Ahí está el resto de la gente, llevamos para el bus Todo muy bueno, muy bonito, llovió y todo Pero ya al final, ya al final está haciendo un buen clima Aquí entonces estamos todos listos Ahí va Don Master Limbo Aquí va Don Moriel Aquí va Don Beté Aquí va Sandra ¿Dónde está? Sandra por arriba Y aquí va el señor conductor Menos mal va el señor conductor Estoy imagino que no puede Ahora sí, un aplauso para el conductor Muchachos que se llama Un viaje de 8 horas Le hizo un 4 y media Con pare y siga y todo Bueno, pero Me gustan Con pare, me gustan Me gustan Si, como estás Si, me gustan Tiene una vida No hay estar ahí con mitos No No, 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 nada Eso es así No hay 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 ¿Talcita que hay por allá no? ¿Talcita que hay por allá no? ¿Talcita que hay? ¿Talcita que hay? ¿Talcita que hay? ¿Pasá? ¿Pasá? Eso ¡Ey! Guarden que hay que andar Se volvió Se volvió y manda la combinación perfecta Vamos a desquitar Vamos a desquitar Bueno, después de una cena en los callejeros también dimos una caminadita por ahí conocimos varios lugares, el de uno ahí abajito Nos vamos ya para Medellín después de haber recibido una gran acogida en la Feria de Manizales ¡Pra! 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 ¡Pra!